Una verdadera porquería está en cierre. Bueno, entonces, según vos, Horacio, el peado no tiene que dirigir nunca más. Porque se equivoca, se equivoca. Cuando sucede el acto, si se equivoca, cuando vuelve a haber. Solo un tramposo puede estar en contra de la... No te lo voy a decir en serio, porque vos sos un re-penado. Yo no soy tramposo, te la poro. No, para, para, para. De mí me metí una mano. No, Horacio, no. Si vos me acusás de tramposo. Pará, Horacio, pará. No me voy a acusar de tramposo, a la re-putísima madre que te pare. Pará, Pará, Horacio. No, no, pero vos sos el conductor. Sí, estamos en el... Vos vas a decir tramposo, pero el idiota es... Pará, no, tampoco te dijo, tampoco me vengo a ver. No, en serio, en serio, nene, te voy a meter una mano y te voy a arrancar la cabeza. Pará, Horacio. Tramposo sea tu vieja. No, 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 no. Arrepentá que te pare. Horacio, Horacio. Ahí le disculpa, Esteban. Por favor. Perdón, Horacio, no entiendo. No, pero no, en serio, te digo, nene, no jodás conmigo, no jodás conmigo, te lo digo en serio. ¿Qué harías vos porque tu club gane de la manera que ganó con el día del protagonista? ¿Sabés lo que harías vos? ¿Por qué no disfrutás de que jugó bárbaro? ¿Por qué no te alegrás? ¿Por qué no andas a leer las crónicas en España y te sentís orgulloso? Escuchame, idiota. ¿Por qué no dejás tan estética? ¿Quién juega bien? Este pibe tiene la canción de provocar, porque no entendés. Pero tendría que ser la bandera de tu ideología, ¿no? Que te amargues, que hayas jugado bárbaro. ¿Pero qué es la concha? Pará, pará, pará. ¿Por qué decir que me amargó? Pará, pará. ¿Pero por qué dice que me amargó? Pará, 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 pará. Pero en serio te lo digo, a vos también te digo. Pará, pará, pará. Basta decir que me amargó. Pero sentarte, pero si te... Estamos escribiendo la... En caso de que mi técnico es Menotti con Almirón. Menotti como director deportivo de la selección y Almirón como entrenador. ¿Cuál es el último éxito de Menotti como para ser convocado de la selección? Es el tipo que más sabe de fútbol en Argentina. El último éxito. El último éxito. ¿Qué carajo te importan los éxitos a vos? Estamos hablando de un tipo que entiende el juego y sabe de qué se trata. Horacio, Horacio, vos hablás de Guardiola si no ganó la Champions. Vos lo criticás a Guardiola porque no ganó la Champions en Bayern Múnich. Horacio... Hagan un favor, se ponen todos a BAPI y bien en México. ¡Eeeh! Menotti... Menotti... Menotti es mi técnico. No ponés que te quete la pelota a vos. Menotti, igual que Bilardo. Bueno, ocupa una elite... Ahora decir tuyo, decir tuyo. Mirá, ahí lo va a decir. Ahí lo va a decir. Lo montó al descenso arriba, el Simeone. Ahí se vas a poner. Y bueno, fue el primero que lo enfocó para el DC. Menotti, Horacio, Menotti, ocupan un lugar de líder por Argentina. Pero hace muchos años que no está en la función. No, no, pero no tiene que dirigirle. Y hace muchos años que... Va a dirigir al Miró. Va a dirigir al Miró. Va a dirigir al Miró. De Manassé también le fue muy mal. Te digo esto. Bueno, es suicidio. Es suicidio. Me la traigo donde la paso. Bueno, no. Es tu opinión. No, no. Es tu opinión. Hay buena opinión. Pero no te va a pasar. El juego es... Pará, pará. El juego es este. Uno dice lo que se le encanta. A él le encanta. Y los demás ven... Bueno, pero yo te pregunto... No te metas con mi opinión. Bueno, pero es un programa de debate. Si cada uno dice... Y vos lo ves a Melotti a 100 metros a la redonda, Tienes que salir corriendo. Bueno, también. Tienes que salir corriendo. Pero Horacio... Pero Horacio... Seguro tiene que entender. Señores. Menotti. Que les hable de fútbol a estos jugadores. Una hora por día. Una hora por día. Y después labura... Almirón. Almirón labura como entrenador. Si se lo fuera, va a Lusa. Yo no quiero que les hable nada. Quiero que los entrenen. Quiero que los entrenen. A ver, espera. Y que digan a los mejores. ¿Qué está diciendo la gente? No, no, no. No, no. Pará, pará. Estoy diciendo... ¿Qué carajo va a ser Almirón, idiota? Pará, pará, brazo. No, pero es un pelotón. Pará, brazo. Ya me rompí la pelota. Pará, pará. Ya me rompí la pelota porque... Se hace el canchero. Y haciéndote el canchero... No te vas a hacer un... Pero haciéndote el canchero... Yo afuera, te espero afuera. Te voy a cagar a trompar. No hay vuelta que dar. Me rompiste el dedo. Me rompí el dedo. ¡Para, pará! Cabá roto, cabá roto. Bueno, yo tengo que hay que empezar eso. Increíble, bueno, en serio. ¡Me carga! Me voy a romper la pelota. Pará, 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 pará. Ya, que lo padeo. ¡Ya, Horacio! No, no, pero me saca del queso. Porque me saca y lo voy a... Pará, pará. Oiga, fuera te agarras. Pará. Andá a entrenarte donde queda. Que tú te cago a otro polio. Andá a entrenarte. Pará, aracito. Andá a entrenar. Andá a entrenar. ¡Crófita, sí! Andá a entrenar. Oye, ¿por qué no dicen Villa, Guanchupe y Zárate? Si lo quieres poner a traje. Otra frase en desuso. Armarlo. Decime los nombres. Porque si a vos, a Villa, te lo dicen en una posición... No, no, no. ¿Cómo otra frase en desuso? Es otra frase en desuso porque eso depende del técnico. Te voy a decir en serio. No, 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 no. ¿Cómo vamos a hablar en serio, Ganchupe, mano a mano? Si me faltaba el respeto otra vez, te meto un piñazo. Pero te debía decir un piñazo acá y te rompo la trompa. Ahora, parte de... No, viejo, me cuesta el respeto. ¿Pero cuál es la frase? ¿Pero por qué vos sos conductado, carajo? ¡Prenalo, viejo! Otra frase en desuso dice... ¿Qué digo yo? Pará, pará. ¿Qué frase en desuso? ¡Pero parálo vos, viejo! Pará, Horacio, pará. Parálo vos, de señas que no se dice. Pará, Pará, Horacio, pará. Que le diga el nombre... No, no, ya es el pelotudo, eh. No, no, ya es el pelotudo, pero ahora se hace el pelotudo y vamos a tener problemas. Horacio, Horacio, no, pará. Vamos a tener problemas, Horacio, vamos a tener problemas. Mirá, esperá, Ganchupe. ¿Otra frase en desuso? Pará, pará. ¿Cómo es en desuso, Horacio? Pará, Horacio, pará. No, viejo, pero me falta... No permito que me faltan respeto. Pará, Horacio, no es a vos, Horacio. No, no, no digas idiota. Pará, frase en desuso. A ver, ¿cómo lo cuidás? Si el tipo puteó al niño o no. Ya está, cuidémoslo. A ver, quiero saber cómo lo cuidamos. No exponiéndolo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué insulta al árbitro? Insultando al árbitro, ¿cómo lo cuidás? Pero celebremos que no lo hayan expulsado. Claro, vos parecieron caldo con que no lo echaron. Vino para nuestro lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Él está queriendo decir que se quería hacer echar. Vivo, vos querés que no lo echen. ¿Vos querés que lo echen? Seguro, un tipo que insulta al árbitro. Usted tiene que ir a expulsar. ¿Vos querés que lo echen? Yo no quiero nada. Te digo lo que tiene que ocurrir. Bueno, está bien. Te digo lo que tiene que ocurrir. No quiero nada. Yo quiero lo mejor para la selección y vos querés que lo echen. ¿Sabés por qué insulta al árbitro? Escucha, vos querés que tu alina. No, para, Horacio. Yo te dije que lo quiero que lo echen. Para, Horacio. Te dije que lo quiero que lo echen. Para, Horacio. Te dije lo que quiere que lo echen. No, Horacio. No, para, Horacio. Pero te dije que lo quiero que lo echen. Para, Horacio. No quería que lo he... Pero no vete su... Pará, pará, Horacio. Pará. Yo te dije que lo quiero que lo echen. No, pero para, Horacio. No le sacan el sombro. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Estos jugadores se entrenan igual que todos los otros jugadores. Ahí está Nico Díez marcándole. una hora y media por día son buenos jugadores son muy buen técnico que tiene una idea clara de lo que quiere como todos los técnicos todos los accesorios el cartón pintado para ustedes los periodistas cartón pintado para ustedes los periodistas todos los demás que el jugador que demuestren antes de entrar una planilla a un tipo que está por entrar a la cancha decir que es cartón pintado a nosotros nos llegó a darnos cuenta que miranda era muy buen jugador hace dos años no me falta ese respeto y te lo vuelvo a decir no me falta ese respeto yo no lo vi nunca cuando lo veo no lo veía bueno veo y me doy cuenta no necesito de voz ni de nadie como vos porque yo lo vi el paraguayo este que lo vi poquito tiene una calidad fenomenal una calidad preparada la superliga va a ser un torneo corto que va a terminar en marzo recordemos que lo explique por qué no 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 lo veía bueno no 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 ancora la base que sos un pelotudo no 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 para no vale no te das cuenta no te das cuenta Pará Horacio, pará Horacio, pará, te das cuenta la falta de respeto de este imbécil, pero Horacio no, yo no dije nada, pero no es una falta de respeto, tenés uno que es difícil eso, no te hagas ser pelotudo, a mi no me faltase el respeto, no te hagas ser idiota, no te hagas ser idiota, pará Horacio, pará Horacio, pará, pará Horacio, pará, pará Horacio, pará, qué querés que haga, qué querés que haga, abracé a la bomba atómica, como dijo el cuento domingo. La próxima, pará, 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 pará. Juegas 23 fechas, después hacen dos zonas de 12, dos zonas de 12 y de ahí salen jugando y da vuelta los partidos y ahí se suma la fecha, pelotudo. Para vos los entrenamientos no tienen ningún valor. No, no, para mí los entrenamientos tienen valor para ellos. ¿Y cómo jugamos a los jugadores? ¿Cómo jugamos a los jugadores? Por lo que vemos a la cancha, ¿qué le pidieron? ¿Qué carajo me importa lo que le pidieron? Lo que tienen que jugar es lo que nosotros vemos Y lo que la gente ve y juzga Ayer es que me importa lo que le pidieron A los jugadores de Boca y a los jugadores independientes Si no lo que vimos en la cancha Esto fue, entonces me imagino lo que le pidieron No, pero ahí es ¿Cómo le pudieron pedir a Centurión Que hiciera ese gol, el tercero? ¿Cómo le pidieron que agarra la frente Y se diera la vuelta y le pegara? Muchachos, entonces, las cosas para destacar Le pidieron pedir que presione al arquero Entonces el tipo presionó al arquero Le pegó al arquero mal y hace el gol Eso es lo que le podés pedir Vos sabés que hay veces que le tengo que pegar Dele un pido por favor, una vez Una vez ¿Qué va a ser? ¿De casualidad? Horacio, vos Horacio, vos Horacio, vos proponés algo muy interesante Que es, a vos te va a gustar San Paoli Si juega bien como juega en Chile Entonces San Paoli tiene dos caminos para eso Entrenar a la selección argentina para que pase eso O toda la noche ponerse a rezar Posiblemente Entrenando como lo explica en ese parte Va a tener una posibilidad de poder bien Vos sabés que tenés la cara exacta para que te parta la boca Pero no, porque me provoca Pero no, porque te va a probar A vos te crees No tenés idea de cómo hace No tenés idea de cómo hace No tenés idea de cómo hace Tiene la cara exacta para que le rompa la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!